El dictamen que se pone a nuestra consideración radica en realizar un respetuoso exhorto al titular de la Secretaría de Educación del Estado, a efecto de fortalecer las estrategias para continuar con la basificación de las maestras y maestros de inglés del sistema educativo en aras de respetar sus derechos laborales. En este sentido, es preciso señalar que el gobierno del estado no ha sido omiso en la realización de acciones en favor de maestras y maestros de inglés, toda vez que a principios del año pasado se otorgaron cientos de bases a quienes enseñan esta lengua extranjera, lo anterior a fin de brindarles mayor certeza laboral y como un acto de justicia por sus servicios prestados. Gracias. Gracias.